Ha llegado la hora de la recuperación económica, innecesaria. Durante la celebración del 81º aniversario de la Guardia Nacional Bolivariana en Caracas, el presidente venezolano Nicolás Maduro, su esposa Cilia Flores y los jefes del alto mando militar fueron evacuados del acto de manera preventiva tras registrarse varios estallidos, luego se atribuido por el gobierno a drones con explosivos sobrevolando la zona. El acto oficial, transmitido en vivo por las televisiones y radios locales, se interrumpió de forma abrupta al registrarse una primera detonación. En las imágenes se ve cómo Maduro, su esposa y otros participantes del acto miran al cielo y luego hacen gestos como protegiéndose de algo, mientras la seguridad presidencial los cubre con escudos antibalas. Otra cámara muestra a los militares que participaban del desfile romper filas y huir de forma desordenada. Según la versión oficial, siete efectivos de la Guardia Nacional resultaron heridos durante el supuesto ataque, mientras que Maduro y sus funcionarios salieron ilesos. Los drones, que habrían detonado frente a la tribuna presidencial y otros lugares de la avenida Bolívar, habrían sido derribados por francotiradores. Dos horas después del episodio, en un discurso televisado, Maduro, acusó en forma directa a la ahora ex presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, de un intento de magnicidio perpetrado por sicarios. El nombre de Juan Manuel Santos está detrás de este atentado. No tengo dudas. Por otro lado, varios medios de comunicación, como la agencia estadounidense Associated Press y la china Jinghua, informaron que, según los bomberos y otras fuentes oficiales, y las detonaciones atribuidas al ataque ocurrieron por la explosión de una garrafa de gas en un edificio cercano al lugar del acto, mostrando ventanas rotas y otros destrozos presuntamente provocados por el estallido. En medio de la confusión reinante, desde una cuenta de Twitter, un grupo denominado Movimiento Nacional Soldados de Franela, se atribuyó el presunto atentado, asegurando que el objetivo era el palco presidencial. Demostramos que son vulnerables. No se logró hoy, pero es cuestión de tiempo, consigna el mensaje. Días después, tras recibir el apoyo de los altos mandos militares, Maduro informó la detención de seis de los responsables materiales, vinculando al grupo que organizó el ataque con el coronel detenido por el asalto y robo de armas al fuerte militar Paramacay, ocurrido el año pasado. En un nuevo mensaje a la nación, el presidente venezolano insistió con el intento de asesinato, culpabilizando a la ultraderecha venezolana, en alianza con la ultraderecha colombiana, y asegurando tener sospechas de que el violento episodio fue financiado desde Estados Unidos, pidiendo la extradición de Osman Alexis Delgado Taboski, también vinculado al asalto al cuartel Paramacay, quien se encuentra en la Florida. Quiero que se le explique al gobierno de los Estados Unidos y al gobierno de Colombia, nuevo gobierno de Colombia, de manera detallada, todas las pruebas que nos conducen a cómplices y responsables directos que viven en el estado de la Florida. Porque yo quiero que haciendo uso de los acuerdos de extradición, solicitemos en extradición a todos los responsables que financiaron, dirigieron y llevaron a cabo este atentado terrorista que viven en el estado de la Florida o que viven en territorio de los Estados Unidos y de Colombia. Confío en la buena fe. Mientras la Cancillería colombiana y Juan Manuel Santos calificaron de absurdas las acusaciones de Maduro, el gobierno de Donald Trump negó cualquier vinculación con el supuesto ataque. Ayer me encuentro que hay otra todavía más insólita, que estoy con la inteligencia americana, con la derecha venezolana, armando complots para asesinar al presidente de Venezuela. Por Dios, yo le digo al presidente de Venezuela, yo el sábado estaba en unas cosas mucho más importantes, yo estaba bautizando a mi nieta. John Bolton, asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, aseveró que el propio gobierno venezolano podría estar detrás de la explosión, una afirmación compartida por la oposición venezolana. Siempre el gobierno también está en tela de juicio en torno a la credibilidad en temas como este asociados a la violencia. Porque no han generado esa confianza en la población y porque son generadores de violencia. El propio gobierno. Mientras los gobiernos de Irán, Siria, Turquía, Bolivia y Nicaragua condenaron el hecho manifestando su solidaridad con Nicolás Maduro, España dio un pequeño giro en su posición contraria a Caracas, cuestionando cualquier tipo de violencia con fines políticos, pidiendo una salida pacífica, democrática y negociada para la larga crisis política, social y económica que atraviesa Venezuela. Acusaciones, dudas, sospechas de un lado y otro. ¿Podemos pensar qué es mentira, qué es verdad, José? Mirá, es difícil, me parece inda en Venezuela, en primer lugar, porque buena parte de la información que llega, llega bastante contaminada y Venezuela es, por otra parte, una especie de reino de la posverdad donde nunca se termina de entender qué pasó exactamente. Si uno mira un poco las imágenes de lo que ocurrió con cierto detenimiento y sigue cómo fue la evolución de las noticias que se fueron produciendo en algunos medios venezolanos, pareciera, daría la sensación que el atentado efectivamente existió. Lo de la garrafa de gas es algo que después empezó a ser descartado, que era una primera hipótesis que efectivamente empezó a circular. Lo cual no quiere decir que todo lo que vino después del atentado sea verdad, que Santos sea el culpable, articulado con grupos de la Florida y demás. Digo, en este sentido el gobierno, efectivamente el gobierno chavista tiene una larga serie de antecedentes en decir cosas que después no son ciertas, como que a Chávez le inocularon las células del cáncer, cosa que cualquier médico decía que era algo absolutamente imposible de hacer. Lo cual no quiere decir que todo lo que diga el gobierno chavista sea mentira, eso también es cierto. El atentado uno lo ve a Maduro levantando la vista, a su mujer que está sentada al lado también levantando la vista, claramente sorprendidos como los rodean con chalecos, que haya sido un atentado de falsa bandera, es decir, un atentado autoproducido por el gobierno para transmitir una sensación de que tampoco es tan probable, porque el balance político de esto no necesariamente fortalece al gobierno. No puede por un lado fortalecerlo, porque efectivamente si vos mirás el palco se quedaron tranquilos que yo, ahora al mismo tiempo se ve la desbandada de las fuerzas armadas que supuestamente están para proteger a la población, que escucharon el cosa y salieron todos corriendo. Entonces también muestra cierta vulnerabilidad. Es cierto que hay un antecedente, que es el atentado contra la Corte del Tribunal Supremo de Justicia del 2017. No es la primera vez que se produce. Quiero decir, puede que haya sido un atentado, pero que lo que dijo Maduro después no sea cierto, o que eso sea utilizado después para perseguir opositores. También puede ser todo cierto. Sí, lo que llama la atención es que no aparezca entre las hipótesis un problema dentro de las propias Fuerzas Armadas, por ejemplo. Bueno, hay un problema dentro de las propias Fuerzas Armadas. Y de hecho, dentro de la denuncia te ha presentado el tema de coroneles y otros oficiales que desde Colombia habrían participado de la elaboración del atentado. Hay, digamos, que es verdad y que es mentira todo esto. Hay algunos elementos que acercan a la postura, que el atentado efectivamente existió, que hubo coordinación con venezolanos que están radicados en Colombia. Parece absolutamente descartable el tema de la intervención con la responsabilidad de Juan Manuel Santos. Que se estaba yendo, por otra parte, ¿no? Sí, claro. Acá también, bueno, aparece, es verdad, un poco de la mano de lo que decía José, que el discurso del gobierno de Venezuela tiende a agrandar las cosas y muchas veces tocar directamente el plano de la mentira. Ahora, los hechos que se fueron dando posteriormente, inclusive las denuncias formales que existieron, el pedido de extradición que se ha hecho formalmente del canciller al secretario de la embajada, del canciller de Venezuela, del secretario de la embajada de Colombia, dan la pista de que realmente el tema de la responsabilidad de Julio Borges, el propio Álvaro Uribe, que aparece en un video prácticamente reclamando un golpe militar en... prácticamente no, hablando de un golpe militar en Venezuela. ¿Y por qué decís que el pedido de extradición de Borges confirmaría la hipótesis de que Borges estuvo detrás de esto? No, yo no digo que confirmaría, sí que hay una denuncia concreta, y una denuncia formal, que es lo que muchas veces no ocurre, que es lo que queda en el discurso, digo, ¿no? Entonces, estos son los elementos que aparecen sobre la luz. Por otro lado, está el tema de que evidentemente también podría haber un interés que desaparecido Maduro para el régimen bolivariano sería una gran complicación porque hoy, después de mucho tiempo, logran unificar en Maduro por lo menos una referencia que con Maduro fuera del escenario difícilmente uno podría pensar que se resolvería rápidamente una unidad dentro de un gobierno sin Nicolás Maduro por lo que representa en este momento.